La Argentina sufrió durante el siglo XX Quizás cuando se habla de la decadencia argentina Quizás la fecha más correcta sea el 6 de septiembre de 1930 Porque nosotros vivíamos con un orden constitucional A través, en 1912, a través de la ley Sáenz Peña La Argentina logró el voto secreto y universal Lógicamente estamos hablando de los hombres en aquel entonces Todavía no de las mujeres Pero de todas formas se había dado un paso muy importante Ya en 1916 Don Hipólito Yrigoyen gana las elecciones Vamos a seguir funcionando en el marco de la Constitución Nacional Él habrá asumido, sin que finalice todavía la Primera Guerra Mundial Pero finaliza en 1918 la Primera Guerra Mundial Él sigue su mandato hasta 1922 En 1922 viene el Marcelo T. de Albiar Y en 1928 vuelve Don Hipólito Yrigoyen a la presidencia de la Nación Y dos añitos después, en 1930, se va a dar el primer golpe de Estado El segundo golpe de Estado se va a dar en 1943 El tercero se va a dar en 1955 El cuarto se va a dar en 1962 Y el quinto se va a dar en 1966 El cordobazo se da en el marco de una dictadura militar Del quinto golpe de Estado Un proceso que se había autodenominado de la Revolución De Revolución Y que se iba a quedar 20 años en la Argentina Junio, 28 de junio de 1966 Se da el golpe de Estado ¿Verdad? Es derrocado el presidente Arturo Illia Y viene la dictadura de Honganía Épocas que son incomprensibles para la muchachada Porque no te dejaban andar con pelo largo Te metían en una comisaría y te rapaban Épocas que son difíciles de entender Para gente que no la vivió ¿Verdad? En medio de un mundo que se convulsionaba En medio de los Beatles, los Rolling Stones La rebeldía El movimiento de los negros El movimiento de las mujeres De la revolución De la libertad sexual De la revolución cubana En medio de aquel contexto Se daba el golpe de Estado Que pretendía poner a la Argentina Virtualmente en un lugar Donde el pueblo no quería estar Se había derrotado un gobierno radical Pero se venía de la proscripción del peronismo Que ya desde 1955 Desde ese golpe venía proscripto De manera que un marco realmente espantoso Y por suerte En ese marco espantoso En el que vivíamos en la Argentina Por suerte hubo una rebelión popular Esa rebelión popular Fue encabezada por obreros Y por estudiantes En Córdoba Ese 29 de mayo De 1969 Veníamos también del mayo francés ¿Verdad? Del año anterior De 1968 En ese contexto Es donde se da Y mañana se cumple un aniversario Entonces Nuestro homenaje A través de Miguel Berrotarán Del Foro Solidario Córdoba Desde Forjando Córdoba Queremos decir que nos sentimos muy agradecidos Por la invitación Del programa La Brújula De Radio La Luna AM 1140 Que conduce Mario Macitelli Bueno El tema que nos han Queremos expresar al país Es hacer un parangón Entre otro aniversario Del Córdobazo Y los tiempos actuales De Córdoba La gesta del Córdobazo Logró La unidad en la lucha Y movilización De dos sectores claves El movimiento obrero De Córdoba Y el movimiento estudiantil Universitario Sus líderes Agustín Tosco Atilio López El Pidio Torre René Salamanca Dejaron un legado De dignidad y lucha Un testimonial Muy grande Para nosotros Como cordobes No podemos omitir Tampoco De decir Que tuvimos El primer mártir Que fue el trabajador radical Máximo Mena Muerto en Boulevard San Juan Y Arturo M. Vaz Hoy surge Esta organización Forjando Córdoba Ante el desencanto Y la decepción Que tiene todo el pueblo De Córdoba De toda la catadura Dirigencia Partidocrática De distintas coaliciones Políticas Que están vigentes En Córdoba Que Realmente No nos sentimos Representados Por ello Y por esto Formamos Forjando Córdoba Una organización Una organización Que ha sido creada Con el objetivo De perdurar En el tiempo Ha sido Ha sido Formulada No No ha sido Formulada Quiero aclarar Esto Es muy importante Para nosotros Por Contingencias Electorales De coyuntura Todo lo contrario Aspiramos Que sea Una organización Plural Amplia Abierta Intersectorial E intergeneracional Está integrada En los hechos Hasta el momento Porque es muy reciente Hace dos días Que se ha creado Por el Foro Solidario Córdoba El Partido Concertación Forja La Cociente Socialista La Organización De Trabajadores Radicales OTR La Casa De los Trabajadores El Peronismo De Punilla El Peronismo De Santa María La Organización San Martín Del Río Cuarto La Organización CUMPA Que quiere decir Córdoba Unida Movimiento Peronismo Amplio Proyecto Sur La CTA CTA Autónoma Regional Córdoba Y Peronismo De Cristina Y con ella Creemos que Lo primero Que tenemos Que hacer Teniendo Correspondencia Digamos Con ese mensaje Que yo les decía Que dejó El cordobazo Y sus Luchadores Al resto De los cordobeses Tenemos que Interpelar A nuestro gobernador Juan Schiaretti Este Porque En muchos puntos Nosotros Consideramos Que le ha venido Faltando El respeto Al pueblo Uno Ignorando Por ejemplo Últimamente La audiencia Pública Por la Autovía Punilla Que es una Obra De rutas Puentes Que va A producir Un impacto Ambiental El pocos Bosque Nativo Que es en un Porcentaje Del 3% Que tenemos En la provincia Va a ser Más Maltratado Y también Un impacto Económico Para muchos Porque habría Una traza De fruta Diferente Seguramente Para beneficiar Especuladores Inmobiliarios Y desarrolladores Urbanos Otro Reclamo Nuestro Es el creciente Y meteórico El crecimiento Meteórico Quiero decir De la pobreza De la indigencia De la desocupación De trabajadores En negro Que no tienen Solución No hay Políticas Públicas Provinciales Que busquen Solucionar Lo único Es expectante Con las políticas Nacionales Nada más Pero no existen Políticas En coro El otro Punto También Que reclamamos Es tomar Decisiones Tardías Irresponsables Que se traducen En miles De contagios Y muertes Por el COVID Por ejemplo En coro Actualmente Eso es de público Conocimiento Como les decía No podemos Dejar pasar La devastación Forestal Por incendios Contaminaciones De cuencas Hídricas Arroyos Ríos Con Tanto por el lado De los agrotóxicos Por la Gran explotación De soja Los residuos Industriales Y también Los residuos O los Exfluentes Cloacales Por decir así Y también La falta De política Pública Para el cierre De cuatro mil Pymes En Córdoba Y muchos Miles de negocios Que están Cerrando las puertas Como en el resto Del país ¿No es cierto? Que es un fenómeno Que estamos viendo Que tiene que ver La crisis económica Y el COVID Es por todas estas cosas Que nosotros Estamos Formando Esta nueva fuerza Que se llama Forjando Córdoba Y aspiramos A A trabajarla Por muchos años Y en forma Sólida Donde Realmente Hay una democracia Participativa Del ciudadano Y los militantes Se sientan Este Que ven Con plenitud Consagradas Sus convicciones Y principios Desde ya Muy agradecido A Radio La Luna Por esta oportunidad Y Le damos un fuerte Abrazo A Mario Macite Bueno Ahí lo han escuchado Miguel Berro Tarán Del Foro Solidario Córdoba Un recuerdo Del cordobazo Y como Como la lucha sigue Porque en realidad Las luchas De los pueblos Son permanentes Es la De los pueblos